Música Con su permiso señor presidente Desde la presentación de la reforma constitucional en materia energética los diputados del PRD hemos señalado y advertido que se trata de una reforma privatizadora que entrega la riqueza de nuestro país al sector privado y hoy con la discusión de estas leyes secundarias se está reafirmando En diversas ocasiones en esta tribuna hemos manifestado que en México existe una crisis alimentaria un abandono total al campo una política nula agropecuaria y que en lugar de implementar proyectos estratégicos que estimulen la producción de granos y rompan con la dependencia alimentaria el día de hoy se disfraza con el término de ocupación temporal a una clara expropiación de tierras La reforma energética ocasionará además de los 60 mil despidos el despojo así lo escuchan compañeros el despojo de las tierras a nuestros campesinos No solo los ejidatarios corren el peligro de perder sus tierras por la existencia de yacimientos petroleros o por tener la suerte de que por ellas pase el cableado de alguna transnacional También van a correr este peligro nuestras comunidades indígenas En mayo del 2013 en el foro permanente para las cuestiones indígenas de la ONU se demandó por parte de los pueblos indígenas el respeto y protección a sus derechos y se exigió ser consultados antes del otorgamiento de concesiones extractivas de su territorio demandas que nuevamente se ignoran demandas que el día de hoy se pisotean Esta reforma que hoy se va a aprobar impactará de forma negativa al menos a 5 mil 866 ejidos 33 mil 877 localidades urbanas ubicadas en dos estados que tienen provisiones de gas o petróleo Es evidente que en la elaboración de este dictamen no se pensó en los campesinos agricultores ganaderos ni en los pueblos indígenas Es evidente que solamente se está buscando respaldar a las empresas transnacionales y a las empresas privadas Ya fuimos testigos de la aprobación de un dictamen que no solo deja Pemex en desventaja frente a empresas privadas también solapa la corrupción y en deuda a los mexicanos con el Pemex Proa Hablamos de pasivos que sobrepasan un billón de pesos Hablamos de pasivos que nuevamente tendrá que pagar el pueblo mexicano nuevamente en este gobierno sigue la impunidad y prevalece la corrupción Hoy estamos siendo testigos prácticamente de la desaparición de la CFE porque esta empresa productiva de Estado como se le ha denominado en las condiciones en las que hoy se establecen no puede siquiera aspirar a competir Lo que se está haciendo es entregar sus actividades a los extranjeros Esta reforma permitirá al sector industrial privado entrar a competir o buscar fuentes alternas de abastecimiento eléctrico con lo que pondrá en riesgo cerca del 60% de la CFE Es falso que la entrega de la industria eléctrica particulares consolida al país como una potencia energética Es falso que nos vamos que vamos a poder competir como países como muchos de ustedes lo argumentan No mantendrá los precios de la luz ni el gas mucho menos disminuirá las tarifas ¿Acaso ustedes conocen alguna transnacional que vaya a velar por los intereses de México? en diciembre los diputados del PAN del PRD y del los diputados del PRD y del PRI los diputados del PAN y del PRI decían que iban a bajar las tarifas eso le prometieron a todos los mexicanos después de siete meses de la reforma energética eso es una promesa incumplida porque los diputados del PRI los diputados del PAN del Verde Ecologista y los diputados del PANAL han quitado ahora las tarifas eléctricas y la gente cada vez pagará más por la luz ¿Cómo creerles a estas reformas que ustedes el día de hoy presentan? ¿Cómo creerles a sus reformas mentirosas? ¿Cómo creerles cuando el responsable de la economía de su país de México donde se están haciendo las reformas que aquí se presentan? Dice que en el dos mil dieciséis bajará la luz y en el dos mil dieciocho los combustibles ¿Cómo creerles cuando liderarán en cada una de sus expectativas de crecimiento? Es un desastre y siempre le tienen que corregir la plana Compañeros y compañeras México no está dormido el pueblo no está dormido y vamos a ir por la consulta popular vamos a defender las tierras de los campesinos vamos a defender los derechos de la gente porque la gente nos puso hoy no nos estamos vendiendo con las empresas privadas ni transnacionales hoy en el PRD damos la cara de frente y le decimos a la gente vamos por la consulta popular vamos por esa consulta popular en contra de estas leyes regresivas que perjudican al pueblo de México tiempo el tiempo se les va a acabar a ustedes que están vendiendo a la patria que están vendiendo a México ya basta la gente en la consulta popular se los va a cobrar es cuanto presidente gracias diputada a la patria a la patria la patria